Tras el rastro de Claret, me convertí en una sombra entre las sombras. La pobreza y la miseria de aquel barrio podían olerse en el aire. Claret caminaba con largas zancadas por calles en las que yo no había estado jamás. No me situé hasta que le vi doblar una esquina y reconocí la calle Conde del Asalto. Al llegar a las Ramblas, Claret torció a la izquierda, rumbo a la Plaza Cataluña. Unos pocos noctámbulos transitaban por el paseo. Los queoscos iluminados parecían buques varados. Al llegar al liceo, Claret cruzó la acera. Se detuvo al frente al portal de la edificio en que vivían el Dr. Shelley y su hija María. Antes de entrar, le vi extraer un objeto brillante del interior de la capa. Un revólver. La fachada del edificio era una máscara de relieves y gárgolas que escupían ríos de agua en la vienta. Una escapada de luz dorada emergía de una ventana del vértice del edificio. El estudio de Shelley. Imaginé al viejo doctor en su butaca de inválido, incapaz de confiar el sueño. Corrí hacia el portal. La puerta estaba trabada por dentro. Claret la había cerrado. Inspecioné la fachada en busca de otra entrada. Rodeé el edificio. En la parte trasera, una pequeña escalonata de incendios ascendía hasta una cornisa que rodeaba el bloque. La cornisa tendía una pasarela de piedra hasta los balcones de la fachada principal. De allí a la galerita donde estaba el estudio de Shelley había solo unos metros. Trepé por la escalera hasta la cornisa. Una vez allí estudié de nuevo la ruta. Comprobé que la cornisa apenas tenía un par de palmos de ancho. A mis pies, la caída hasta la calle se me antojó a un abismo. Respiré hondo y di el primer paso hacia la cornisa. Me pegué a la pared y avancé centímetro a centímetro. La superficie era resbaladiza. Algunos de los bloques se movían bajo mis pies. Tuve la sensación de que la cornisa se estrechaba a cada paso. El muro a mi espalda parecía inclinarse hacia adelante. Estaba sembrado de figies, de faunas. Introduje los dedos en la mueca demoníaca de uno de aquellos rostros esculpidos con miedo a que las fauces se cerrasen y se engraran mis dedos. Utilizándolos como agarraderas conseguí alcanzar la bandida de hierro forjado que rodeaba la galería del estudio de Shelley. Logré alcanzar la plataforma de rejilla frente a los ventanales. Los cristales estaban empañados. Pegué el rostro al vidrio y pude vislumbrar el interior. La ventana no estaba cerrada por dentro. Empujé delicadamente hasta que conseguí entreabrirla. Una boca nada de aire caliente, impregnada del olor a leña quemada del hogar, me sopló en la cara. El doctor ocupaba su bitaca frente al fuego, como si nunca se hubiera movido de allí. A su espalda, las puertas del estudio se abrieron. Claret, había llegado demasiado tarde. Astricionado tu juramento, escuché decir a Claret. Era la primera vez que oía su voz con claridad. Grave, rota. Igual que la del jardinero del internado Daniel, a quien una bala le había destrozado la laringe durante la guerra. Los médicos le habían reconstruido la garganta. El pobre hombre tardó 10 años en volver a hablar. Cuando lo hacía, el sonido que brotaba de sus labios era como la voz de Claret. Dijiste que había destruido el último frasco, dijo Claret aproximándose a Shelley. El otro no se molestó en volverse. Vi el revólver de Claret alzarse y apuntar al médico. Te equivocas conmigo, dijo Shelley. Claret rodió el anciano y se detuvo frente a él. Shelley alzó la vista. Si tenía miedo, no lo demostraba. Claret le apuntó a la cabeza. Mientes. Debería matarte ahora mismo, dijo Claret, arrastrando cada sílaba como si le doliese. Pulsó el cañón y de la pistola entre los ojos de Shelley. Adelante. Me darás un favor, dijo Shelley serena. Traguése al IVA. Claret trabó al percutor. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Dónde entonces? Tú sabes dónde, replicó Shelley. Escuché suspirar a Claret. Retiró la pistola y dejó caer el brazo, abatido. Todos estamos condenados, dijo Shelley. Es solo cuestión de tiempo. Nunca la entendiste y ahora la entiendes menos que nunca. Es a ti a quien no entiendo, dijo Claret. Yo iré a mi muerte con la conciencia limpia. Shelley rió amargamente. A la muerte poco le importan las conciencias, Claret. A mí sí. De pronto María Shelley apareció en la puerta. ¿Padre? ¿Está usted bien? Sí, María vuelve a la cama. Es solo el amigo Claret que ya se iba. María dudó. Claret la observó fijamente y por un instante me pareció que había algo indefinido en el juego de sus miradas. Haz lo que te digo. Vete. Sí, padre. María se retiró. Shelley fijó de nuevo la mirada en el fuego. Tú vela por tu conciencia. Yo tengo una hija por quien velar. Vete a casa. No puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada. Ya viste cómo acabó Sentís. Sentís a cabo como se merecía, sentizó Claret. No pensarás ir a su encuentro. Yo no abandono a los amigos. Pero ellos están abandonados a ti, dijo Shelley. Claret se dirigió hacia la salida, pero se detuvo al oír el robo de Shelley. Espera. Se acercó hasta un armario que había juntado un escritorio. Buscó una cadena en su garganta de la que pendió una pequeña llave. Con ella abrió el armario, tomó algo del interior y se lo entendió a Claret. Cógelas. Ordenó. Yo no tengo el valor para usarlas. Ni la fe. Forcé la vista. Tratando de dilucidar qué era lo que estaba ofreciendo a Claret. Era un estuche. Me pareció que contenía unas cápsulas plateadas. Balas. Claret las aceptó y las examinó cuidadosamente. Sus ojos se encontraron con los de Shelley. Gracias. Murmuró Claret. Shelley negó en silencio, como si no quisiera agradecimiento alguno. Vi cómo Claret vaciaba la recámara de su arma y la rellenaba con las balas que Shelley le había proporcionado. Mientras lo hacía, Shelley lo cerraba nerviosamente frotándose las manos. No vayas. Imperó Shelley. El otro cerró la cámara e hizo girar el tambor. No tengo elección, replicó, ya en su camino hacia la salida. Tan pronto le vi desaparecer, me deslizé de nuevo hacia la cornisa. La lluvia había remitido. Me apresuré para no perder el rastro de Claret. Realicé mis pasos hacia la escalera de incendios. Bajé y rodeé el edificio a toda prisa. Justo tiempo para ver a Claret descendiendo rámbolas abajo. Apreté el paso y acorté la distancia. No giró hasta la calle Fernando, en dirección a la plaza de San Jaime. Me deslumbró un teléfono público entre los pórticos de la plaza real. Sabía que tenía que llamar al inspector Florian, cuanto antes, y explicarle lo que estaba sucediendo. Pero detenerme hubiera significado perder la Claret. Cuando se internó en el barrio gótico, yo fui detrás. Pronto, su silueta se perdía bajo puentes tendidos entre palacios. Arcos imposibles proyectaban sombras danzantes sobre los muros. Habíamos llegado a la Barcelona Encantada, el laberinto de los espíritus, donde las calles tenían nombre de leyenda y los duendes del tiempo caminaban a nuestras espaldas. Seguí el rastro de Claret hasta una calle oculta tras la catedral. Una tienda de máscaras marcaba la esquina. Me acerqué al escaparate y sentí la mirada vacía de los rostros de papel. Me enginé a echar un vistazo. Claret se había detenido en una veintena de metros, junto a una trampilla que bajaba las alcantarillas. Porcejeaba con la pesada tapa de metal. Cuando conseguí que cediera, se internó en aquel agujero. Solo entonces me acerqué. Escuché pasos en los escalones de metal, descendiendo, y vi el reflejo de un rayo de luz. Me deslizé hasta la boca de las alcantarillas y me asomé. Una corriente de aire viciado ascendía por aquel pozo. Permanecí allí hasta que los pasos de Claret se hicieron inaudibles y las tinieblas devoraron la luz que él llevaba. Era el momento de telefonar al inspector Florian. Distinguí las luces de una bodega que cerraba muy tarde o abría muy pronto. El establecimiento era una celda que apestaba vino y ocupaba el semisótano de un edificio que no tendría menos de trescientos años. El bodeguero era un hombre de tinta benagrado y ojos diminutos que lucía lo que me parecía un virrete militar. Alzó las cejas y me miró con disgusto. A su espalda, la pared estaba decorada con banderines de la División Azul, postales del Valle de los Caídos y un retrato de Mussolini. Largo, respetó. No abrimos hasta las cinco. Solo quiero llamar por teléfono. Es una emergencia. Vuelve a las cinco. Si pudiese volver a las cinco, no sería una emergencia. Por favor, es para llamar a la policía. El bodeguero me estudió cuidadosamente y por fin me señaló un teléfono en la pared. Espera a que te ponga la línea. Tienes con qué pagar, ¿no? Claro. Mentí. El auricular estaba sucio y grasiento. Junto al teléfono había un platillo de vidrio con cajetillas de cereya sin presas con el nombre del establecimiento y un águila imperial. Bodega Valor, ponía. Aproveché que el bodeguero estaba de espaldas conectado al contador y me llené los bolsillos con las cajetillas de fósforos. Cuando el bodeguero se volvió, le sonreí con bendita inocencia. Marqué el número que Florian me había dado y escuché la señal que llamaba una y otra vez, sin respuesta. Empezaba a temer que el camarada de insomnio del inspector hubiese caído dormido bajo los boletines de la BBC cuando alguien levantó el aparato al otro lado de la línea. Buenas noches. Disculpe que le moleste a esas horas, dije. Necesito hablar urgentemente con el inspector Florian. Es una emergencia. Él me dio este número, por si hacía falta. ¿Quién le llama? Oscar Dry. ¿Oscar qué? Tuve que deletrar mi apellido pacientemente. Un momento. No sé si Florian está en su casa. No veo luz. Puedo esperar. Miré al baño del bar, que secaba vasos a ritmo marcial bajo la gallarda mirada del dulce. Sí, dije osadamente. La espera se hizo interminable. El bodeguero no dejaba de mirarme como si fuese un criminal fugado. Probé a sonreírle. No se inmutó. ¿Me podría servir un café con leche? Pregunté. Estoy helado. No, hasta las cinco. ¿Me puede decir qué hora es? Por favor, indagué. Aún falta para las cinco, replicó. ¿Seguro que has llamado a la policía? A la benemerita, para ser exactos. Improvisé. Al fin oí la voz de Florian. Sonaba despierto y alerta. ¿Oscar? ¿Dónde estás? Le arrelaté tan rápido como pude lo esencial. Cuando le expliqué lo del túnel y la alcantarilla, noté que se ponía tenso. Escúchame bien, Óscar. Quiero que me esperes ahí y no te muevas hasta que yo llegue. Cojo un taxi en un segundo. Si pasa algo, echas a correr. No pares hasta llegar a la comisaria de vía Lalletana. Allí preguntas por Mendoza. Él me conoce y es de confianza. Pase lo que pase. ¿Me entiendes? Pase lo que pase. No bajes esos túneles. ¿Está claro? Como el agua. Estoy ahí en un minuto. La línea se cortó. Son 60 pesetas. Sentencio el bodeguero a mi espalda de inmediato. Tarifa nocturna. Le pago a las cinco, mi general. Le solté con flema. Las bolsas que le colgaban bajo los ojos se le teñieron de color rioja. Mira, niñato, que te parto la cara, ¿eh? Amenazó furioso. Me largué a escape antes de que consiguiera salir de detrás de la barra, con su porra reglamentaria antidisturbios. Esperaría a Florian junto a la tienda de máscaras. No podía tardar mucho, me dije. Las campanas de la catedral dieron las cuatro de la madrugada. Los signos de la fatiga empezaban a rondarme como lobos hambrientos. Caminé en círculos para combatir el frío y el sueño. Al poco rato escuché unos pasos sobre el empedrado de la calle. Me giré para recibir a Florian, pero la silueta que vino casaba con la del viejo policía. Era una mujer. Instintivamente me escondí, temiendo que la dama de negro hubiese venido a mi encuentro. La sombra se recortó en la calle y la mujer cruzó frente a mí sin verme. Era María, la hija del doctor Shelley. Se aproximó hasta la boca del túnel y se inclinó para mirar al abismo. Llevaba en la mano un flasco de vidrio. Su rostro brillaba bajo la luna, transfigurado. Sonreía. Supe al instante que algo estaba mal, fuera de lugar. Hasta se me pasó por la cabeza que estaba bajo algún tipo de trance y que había caminado su námbula hasta allí. Era la única explicación que se me ocurría. Prefería aquella absurda hipótesis que contemplar otras alternativas. Pensé en acercarme a ella, llamarla por su nombre, cualquier cosa. Me armé de valor y di un paso al frente. Apenas lo hice, María se volvió con una rapidez y una agilidad felinas, como si hubiese olido mi presencia en el aire. Sus ojos brillaron en el callejón y la mueca que se dibujó en su rostro me heló la sangre. —¡Vete! —murmuró con una voz desconocida. —¿María? Artículo desconcertado. Un segundo después, saltó al interior del túnel. Corría hasta el borde, esperando ver el cuerpo de María Shelly destrozado. Un haz de luna cruzó fugazmente sobre el pozo. El rostro de María brilló en el fondo. —¡María! —vite. —¡Espere! Descendí tan rápido como pude ir a las escaleras. Un hedor fétido y penetrante me asaltó tan pronto hubo recorrido un par de metros. La esfera de claridad en la superficie fue disminuyendo de tamaño. Busqué una de las cajetillas de fósforos y prendí una. La visión que me descubrió era fantasmal. Un túnel circular se perdía en la negrura. Humedad y pobredumbre, chillidos de ratas, y el eco infinito del laberinto de túneles bajo la ciudad. Una inscripción recubierta de mugre en la pared rezaba. Colector sector 4, nivel 2, tramo 66. Al otro lado del túnel, el muro estaba caído. El subsuelo había invadido parte del colector. Se podían apreciar diferentes estratos de antiguos niveles de la ciudad, apilados uno sobre otro. Contemplé los cadáveres de viejas Barcelonas, sobre las que seguía la nueva ciudad. El escenario donde sentí se había encontrado la muerte. Encendí otra cerilla, reprimí las náuseas que me extendían por la garganta y avancé unos metros en la dirección de las pisadas. ¿María? Mi voz se transforma en un eco espectral, cuyo efecto meló la sangre. Decidí cerrar la boca. Observé decenas de diminutos puntos rojos que se movían como insectos sobre un estanque. Ratas. La llama de las cerillas, que no dejaba de encenderlas, mantenía una prudencial distancia. Vacilaba si continuaba adentrándome más o no, cuando oí una voz lejana. Miré por última vez hacia la entrada de la calle. Ni rastro de Florian. Escuché aquella voz de nuevo. Suspiré y puse rumbo hacia las tineblas. El túnel por el que avanzaba me hizo pensar en el trácter sin alma de una bestia. El suelo estaba recubierto por un arroyo de aguas fecales. Avancé sin más claridad que en la que provenía de los fósforos. Empalmaba uno con otro, sin dejar que la oscuridad me rodease por completo. A medida que me adentraba en el laberinto, mi olfato se fue acumulando al olor de las cloacas. Advertí también que la temperatura iba ascendiendo. Una humedad pegajosa se adhería a la piel, la ropa y el pelo. Unos metros más allá, brillando sobre los muros, distinguía una cruz pintada burdamente en rojo. Otras cruces y miradas marcaban las paredes. Me pareció ver algo brillar en el suelo. Me arrodillé a examinarlo y comprobé que se trataba de una fotografía. Reconocí la imagen al instante. Era uno de los retratos del álbum que habíamos encontrado en el invernadero. Había más fotografías en el suelo. Todas ellas provenían del mismo lugar. Algunas estaban desgarradas. Veinte pasos más adelante, encontré el álbum prácticamente destrozado. Lo tomé y pasé las páginas vacías. Parecía como si alguien hubiese estado buscando algo en él y al no encontrarlo lo hubiera hecho trizas con rabia. De allá vengo en una encrucijada, una especie de cámara y distribución o convergencia de conductos. Alcé la vista y vi que la boca de otro pasadizo se abría justo sobre el punto donde yo me encontraba. Creí identificar una rejilla. Alcé la cerilla hacia allí, pero una boca de aire cenagoso que exhaló uno de los colectores y extinguió la llama. En ese momento escuché algo de desplazarse, lentamente, rozando los muros, gelatinoso, sentí un escalofrío en la base de la nuca. Busqué otra cerilla en la oscuridad y traté de engender las ciegas, pero la llama no me prendía. Esta vez estaba seguro. Algo se movía en los túneles. Algo vivo, que no eran ratas. Noté que me ahogaba. La pestilencia del lugar me agolpó. La pestilencia del lugar me golpeó brutalmente las fosas nasales. Un fósforo prendió en mis manos por fin. Al principio la llama me cegó. Luego vi algo reptando en mi encuentro. Desde los túneles, unas figuras indefinidas se arrastraban como arañas por los conductos. La cerilla cayó de mis dedos, temblorosos. Quise echar a correr, pero tenía los músculos clavados. De repente, un rayo de luz rebando las sombras, atrapando una visión fugaz de lo que me parecía un brazo exhalándose hacia mí. ¡Oscar! El inspector Florian corría a mi dirección. En una mano sostenía una linterna, en la otra un revólver. Florian me alcanzó y barrió todos los rincones con el lacer la linterna. Ambos escuchamos el sonido escalofriante de aquellas siluetas retirándose, huyendo de la luz. Florian sostenía la pistola en alto. ¿Qué era eso? Quise responder, pero me falló la voz. ¿Y qué demonios haces aquí abajo? Colector sector cuatro. María. Articulé. ¿Qué? Mientras respiraba, había María Xeré lanzarse a las cloacas. ¿La hija de Xeré? Preguntó Florian desconfortado. ¿Aquí? Sí. ¿Y Claret? No lo sé. He seguido el rastro de pisadas hasta aquí. Florian espejando los muros que nos rodeaban. Una compuerta de hierro cubierta de óxido quedaba en un extremo de la galería. Frunció el ceño y se aproximó lentamente hacia allí. Me pegué a él. ¿Son estos los túneles donde encontraron a Sentís? Florian asentía en silencio, señalando hacia el otro extremo. El túnel. Esta red de colectorios se extiende hasta el antiguo mercado del Borne. Sentís fue encontrado allí, pero había signos de que el cuerpo había sido arrastrado. Es allí donde está la vieja fábrica de la vela granel, ¿verdad? Florian asentó de nuevo. ¿Cree usted que alguien está utilizando esos pasadizos subterráneos para moverse bajo la ciudad desde la fábrica a... Toma. Sostena linterna. Me cortó Florian. Y esto. Esto era su revólver. Se lo aguanté mientras él forzaba la compuerta de metal. El arma pesaba más de lo que había supuesto. Coloqué el dedo en el gatillo y la contemplé a la luz. Florian me lanzó una mirada asesina. No es un juguete. Cuidado. Ve haciendo el tonto y una bala te reventará la cabeza como si fuese una sandía. La compuerta cedió. El hedor que se escapó del interior era indescriptible. Dimos unos pasos atrás combatiendo la náusea. ¿Qué diablos hay ahí dentro? Exclamó Florian. Sacó un pañuelo y se cubrió la boca y la nariz con él. Detendí su arma y sostuvo la linterna. Florian empujó la compuerta de una patada. Enfoqué hacia el interior. La atmósfera era tan espesa que apenas se distinguía nada. Florian tensó el percutor y avanzó hacia el umbral. Quédate ahí. Me ordenó. Ignoré sus palabras y avancé hasta la entrada de la cámara. Dios santo. Escuché exclamar a Florian. Sentí que me faltaba el aire. Era imposible aceptar la visión que se ofrecía en nuestros ojos. Atrapados en las tinieblas, colgando de garfios herrumbrosos, había docenas de cuerpos inertes, incompletos. Sobre dos grandes mesas yacían en un caos completo unas extrañas herramientas. Piezas de metal, engranajes y mecanismos construidos en madera y acero. Una colección de frascos reposaba en una vitrina de cristal, un juego de jeringas hipodérmicas y un muro repleto de instrumentos quirúrgicos sucios e ennegrecidos. —¿Qué es esto? —murmuró Florian tenso. Una figura de madera y piel, de metal y hueso, yacía sobre una de las mesas con un macabro juguete inacabado. Representaba a un niño con ojos redondos de reptil. Una lengua bífida asomaba entre sus labios negros. Sobre la frente, marcada a fuego, se podía ver claramente el símbolo de la mariposa. —Es su taller. —Aquí es donde los crea, se me escapó en voz alta. Y entonces, los ojos de aquel muñeco infernal se movieron. Giró la cabeza. Sus entrañas producían el sonido de un reloj al ajustarse. Sentí sus pupilas de serpiente posarse sobre las mías. La lengua bífida se rilamió los labios. Nos estaba sonriendo. —Salgamos aquí, dijo Florian. —Ahora mismo. Regresamos a la galería y cerramos la compuerta a nuestras espaldas. Florian respiraba entrecortadamente. Yo no podía ni hablar. Tomó la linterna de mis manos temblorosas e inspección del túnel. Mientras lo hacía, pude ver una gota atravesar la de luz. Y otra. Y otra más. Gotas brillantes de color escarlata. Sangre. Nos miramos en silencio. Algo estaba agoteando desde el techo. Florian me indicó que me retirase unos pasos con un gesto y dirigió la de luz hacia arriba. Vi cómo el rostro de Florian palidecía y su mano firme empezaba a temblar. —Corre. Fue lo único que me dijo. —¡Vete de aquí! Alzó el revólver después de lanzarme una última mirada. Leí en ella primero terror y después la rara certeza de la muerte. Despegó los labios para decir algo más, pero jamás llegó a abortar sonido alguno de su boca. Una figura oscura se precipitó sobre él y le golpeó antes de que pudiera mover un músculo. Sonó un disparo, un estallido ensorrecido rebotando contra la pared. La linterna fue a parar una corriente de agua. El cuerpo de Florian salió despedido contra el muro con tal fuerza que abrió una brecha en forma de cruz en las baldosas ennegrecidas. Tuve la certeza de que estaba muerto antes de que se desprendiese la pared y cayese al suelo. Inerte. Eché a correr buscando desesperadamente el camino de vuelta. Un aullido animal inundó los túneles. Me volví. Una docena de figuras reptaba por todos los ángulos. Corrí como no lo había hecho en la vida escuchando la jauría invisible aullar a mi espalda. Tropezando. La imagen del cuerpo de Florian incrustado en la pared se había clavado en mi mente. Estaba cerca de la salida cuando una silueta saltó al frente apenas unos metros más allá impidiéndome alcanzar las escaleras de subida. Me detuve en seco. La luz que se filtraba me mostró el rostro de un arlequín. Dos rombos negros cubrían su mirada de cristal y unos labios de madera pulida mostraran los colmillos acero. Di un paso atrás. Dos manos se posaron sobre mis hombros. Unas uñas me rasgaron la ropa. Algo me rodeó el cuello. Era viscoso y frío. Sentí el nudo cerrarse cortándome la respiración. Mi visión empezó a desvanecerse. Algo me agarró los tobillos. Frente a mí el arlequín se arrodilló y extendió las manos hacia mi cara. Creí que iba a perder el conocimiento. Recé porque así fuese. Un segundo más tarde aquella cabeza de madea piel y metal estalló en pedazos. El disparo provenía de mi derecha. El estruendo se me clavó en los tímpanos y el olor a pólvora impregna el aire. El arlequín se desmoronó a mis pies. Hubo un segundo disparo. La presión sobre mi garganta desapareció y caí de bruces. Solo percibí el olor intenso de la pólvora. Noté que alguien tiraba de mí. Abrí los ojos y atiné a ver cómo un hombre se inclinaba sobre mí y me alzaba. Percibí de pronto la claridad del día y mis pulmones se llenaron de aire puro. Después perdí el conocimiento. Recuerdo haber soñado con cascos de caballos repicando mientras unas campanas resonaban sin cesar.